Hola, muy buenos días a todos. ¿Habéis disfrutado de las vacaciones? Porque nosotros venimos con muchas ganas de ayudaros a estar bien por dentro y por fuera. Entrevistamos hoy a Walter Riso, que nos da sus consejos para mantener una relación sentimental sana y feliz. Os explicamos cómo disimular imperfecciones gracias a los tatuajes. Hablamos del tratamiento para la sudoración excesiva y de si debemos o no evitar la sal en nuestra dieta. Sobre este y sobre muchos más temas podéis comentar a través de nuestra página en Facebook. Animaros a seguiros a través de ella. Entrevistamos a Walter Riso, que nos da las claves para mejorar nuestras relaciones de pareja. La reducción de la sal en las comidas puede ayudarnos a cuidar nuestro corazón, pero ¿hasta qué punto? Cientos de estudios avalan los beneficios de realizar futi. La sudoración excesiva, que afecta al 3% de la población, tiene solución. Para disimular pequeños complejos e imperfecciones, también podemos utilizar tatuajes que simulan nuestra piel. Las administraciones invierten cada vez más recursos materiales y personales en la prevención y el tratamiento del ictus. La polémica sobre la relación entre el consumo de la sal y las patologías cardiovasculares sigue vigente. ¿Qué dicen los últimos estudios al respecto? El debate está en el aire. ¿Tomar sal es bueno o malo para nuestro corazón? La polémica se inició el pasado mes de mayo, cuando la revista The Journal of American Medical Association publicó un trabajo de la Universidad de Leuven, en Bélgica, que aseguraba que el 56% de las personas implicadas en ese estudio que habían consumido menos sal tenían más probabilidad de sufrir una patología cardiovascular. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Exester en Reino Unido y publicado por la American Journal of Hypertension no arroja los mismos resultados, pero sí concluye que no hay pruebas de que la ingesta reducida de sal disminuya los ataques al corazón o los infartos. Pero entonces, ¿cuál es la recomendación? Se recomienda que no se abuse de alimentos especialmente ricos en sodio, como podrían ser las conservas, los platos precocinados o incluso los quesos curados, que generalmente se curan en salmuera. Y a la hora de cocinar, sí podemos utilizar sal, pero no en exceso. Para ello, la mejor recomendación es que utilicemos también especias, hierbas aromáticas, vinagre o limón, para darle más sabor a nuestros platos sin necesidad de añadir demasiada sal. La cantidad aconsejada de sal al día es de 3,6 gramos y no debemos sobrepasarla, sobre todo si somos hipertensos. El mejor consejo, por tanto, es tomar esta sustancia con moderación. ¿Es posible quitar la celulitis? ¿Es posible quitar la celulitis? Sí, sí que es posible, dependiendo también qué tipo de celulitis y el estado en el que estén a la persona. Lo importante es un trabajo de prevención de la celulitis también, y una vez que ya se ha mostrado la celulitis y ha salido, que hagamos un trabajo, sobre todo cardiovascular, permanentemente, y un trabajo de tonificación. Incluso también no pondría mal trabajos de drenaje a través de masajes, y hay terapias específicas para la eliminación de la celulitis sin pasar, digamos, por el método quirúrgico. ¿Es cierto que no es bueno comer fruta que aún esté verde? La fruta madura suele contener más fructosa, es decir, más azúcar, y por eso no suele apetecer más, porque está más dulce. Pero hay que tener en cuenta que las frutas, cuando maduran, también se oxidan y pueden perder parte de sus vitaminas. Lo ideal es comer la fruta en su punto justo de maduración, y si es de temporada, muchísimo mejor. Aún no ha terminado el verano, por eso te contamos cómo estar en forma mientras disfrutas al aire libre. Además, el footing tiene muchos beneficios para tu salud. Realizar footing o lo que es lo mismo, carrera continua con una intensidad moderada baja, aporta unos beneficios considerables para la salud. El sistema cardiovascular va a mejorar notablemente, los niveles de colesterol vamos a reducirlos, también a nivel emocional vamos a conseguir una fortaleza psíquica considerable, y algo muy importante es el tema de las endorfinas, más conocida como hormona de la felicidad, las cuales nos van a ayudar a inhibirnos ante el dolor, nos van a regular el apetito y van a favorecer nuestra actividad diaria. Antes de empezar a correr, eso sí, hay que tener en cuenta algunos requisitos previos para descartar posibles problemas. Recomiendo tres. En primer lugar, pasar a un reconocimiento médico en el que se descarte cualquier tipo de problema que nos impida hacer deporte de forma regular. En segundo lugar, recomendaría marcarnos unos objetivos que estén al alcance de nuestra mano y que podamos alcanzar con relativa facilidad. Y en tercer lugar, recomendaría asesorarnos en alguno de los múltiples blogs o grupos de corredores que existen en nuestras ciudades. Según estudios realizados por el Colegio Americano de Medicina del Deporte, lo aconsejable es hacer carreras continuadas entre tres y cinco veces por semana, con una duración de entre 30 y 35 minutos. En cuanto a la hora del día, influyen las preferencias de cada uno. En la época estival debemos de huir de practicar deporte durante las horas centrales del día, en que la temperatura es elevada y estamos expuestos a sufrir calambres, un agotamiento excesivo, incluso golpes de calor. El resto del año debemos de respetar un periodo en torno a dos horas y media, tres horas, desde que comemos con el fin de haber hecho bien la digestión y no sufrir problemas durante la práctica. Y el resto del tiempo, pues bueno, hay personas que les gusta correr por la mañana, primera hora, otras que les gusta correr a última hora del día. Eso sí, aunque casi cualquiera puede correr, hacerlo bajo el control de algún experto es fundamental. ¿Es mejor hacer abdominales antes o después del ejercicio aeróbico? Es independiente, puede venir antes, puede venir después, puede venir durante el ejercicio aeróbico. Lo que sí es importante es que no hagamos una cantidad exhaustiva abdominales antes de cualquier ejercicio aeróbico, como por ejemplo correr, porque el abdomen en la carrera está trabajando y nos puede dificultar la técnica y no correr perfectamente. ¿Las dietas hiperproteicas son saludables? En realidad son las dietas más habituales y más populares, porque prometen perder peso en muy poco tiempo. De hecho, el ejemplo más actual del que se está hablando mucho es el método o dieta Dukan. Estas dietas están basadas en consumir una alta cantidad de alimentos proteicos, como son las carnes, los pescados, los mariscos, las legumbres, los huevos o los lácteos. Este tipo de dietas son bastante peligrosas. Al no ingerir la cantidad suficiente de glucosa, se producen náuseas, se produce fatiga y además mantenidas en el tiempo, pueden ser incluso perjudiciales para nuestro organismo, porque pueden llegar a producir daño renal. La sudoración excesiva afecta a cerca del 3% de la población. Menos del 40% de los afectados por esta patología acuden al médico. Lo cierto es que existen tratamientos como la toxina botulínica inyectada, que elimina la sudoración durante seis meses. El exceso de sudoración es una patología relativamente frecuente, que se agudiza en verano y que causa un deterioro en la vida social y personal de quien la padece. La hiperhidrosis, cuando es una hiperhidrosis de verdad, produce muchísimo impacto psicosocial, muchísimo, porque tiene un impacto estético, es decir, uno va con la ropa mojada y se ven las manchas de sudor. Cuando la hiperhidrosis es palmar, no solamente le dificulta a uno en el manejo del bolígrafo, por ejemplo, que se le escapa, sino que además es que no puedes dar la mano porque te chorrea o no puedes escribir en un examen porque te pones a escribir tu examen y vas mojando el papel. Afortunadamente hay soluciones para resolver esta patología que una vez diagnosticada es un dermatólogo el que se ocupa del tratamiento. Cuando la sudoración afecta, por ejemplo, a las axilas o a las palmas de las manos, el tratamiento con toxina botulínica es una buena opción. En el caso de la hiperhidrosis axilar, por otra parte frecuentísima, lo más eficaz es la toxina botulínica. La toxina botulínica es un tratamiento eficazísimo, prácticamente en el 100% de los pacientes resuelve el problema y es un tratamiento temporal, es decir, es un tratamiento que no dura eternamente, uno se lo aplica y durante seis meses no sudará. ¿Cómo funciona? Bueno, pues para que la glándula sudorípara sude, necesita recibir la orden de un nervio que mande a la glándula sudorípara sudar. Es decir, que sin esa orden nerviosa la glándula no puede sudar, no es autónoma, no puede por sí misma decidir que suda. Entonces la toxina botulínica bloquea la comunicación entre el nervio que manda a sudar a la glándula y la glándula que suda. Es necesario aplicar la toxina casi seis meses, pero a medida que se avanza en el tratamiento, se pueden ir distanciando esas infiltraciones, en algunos casos hasta dejar de requerirse. En algunos casos, para disimular cicatrices, manchas o imperfecciones, se pueden utilizar tatuajes no permanentes que simulan el color de nuestra piel. ¿Quieres saber cómo funcionan? Los tatuajes están de moda, pero además de adornar nuestro cuerpo, hay algunos que pueden ayudarnos a disimular complejos e imperfecciones. La micropigmentación médica consiste en un poco la forma milenaria de realizar tatuajes. Lo que pasa es que en vez de realizar la pigmentación de la piel en zonas profundas, en dermis profundas, se realiza solamente en dermis superficial, de forma que es un tatuaje removible, es decir, un tatuaje de corta permanencia. Y es que se utilizan en muchos casos diferentes, por ejemplo, para redibujar cejas y pestañas después de sufrir un cáncer o disimular la calvicie incipiente. En otros tipos de cicatrices, como por ejemplo, en problemas de una cirugía mamaria, una cicatriz excesivamente blanca que se ve mucho, la pérdida de una zona areolar, entonces se hace una especie de reconstrucción pigmentaria de esa zona pigmentaria areolar. Otras cicatrices en otros sitios que están muy blancas, muy visibles, algunas veces en determinadas zonas de hipopigmentación de vitíligo y después a nivel también estético médico, pues para hacer el leyeliner, la línea de los ojos, para perfilar los labios. Los pigmentos que se aplican son antialérgicos y se pueden conseguir prácticamente todos los tonos. La duración aproximada depende de la piel, porque como se coloca en la parte superficial de la piel, hay personas que tienen una renovación epitelial más rápida, entonces les dura menos el pigmento y hay otras que la tienen un poquitín más endentecida. Pero aproximadamente entre dos y cuatro años es la duración aproximada de la micropigmentación médica. Además, se realiza con anestesia y no duele casi nada. Estamos con Walter Riso. Walter Riso ya es un buen conocido de este programa porque tuvimos oportunidad de entrevistarle hace unas semanas con su libro manual para no morir de amor. Walter, gracias por estar otra vez con nosotros. Los libros de Walter Riso son vacunas. Son vacunas que intentan prevenir a los que sufren de desamor. Pero, Walter, la verdadera virtud no está tanto en amar como en amar bien. ¿Uno puede amar realmente como es? De la misma forma que se comporta como es. ¿Uno ama como es? Uno no ama como es. Si amáramos como realmente somos, quizás sería más fácil la cosa. Uno trata de disimular algunas cuestiones vitales de uno. Uno no se muestra como es realmente. Es decir, como Pavés decía, solamente podrás llegar a saber si eres amado cuando tú te desnudas psicológicamente frente al otro, sin ninguna coraza. Amar bien es amar dignamente, es amar justamente, es amar con ternura, sin violar los derechos de la otra persona. O sea, nosotros estamos acostumbrados a pensar en el amor y decimos que el amor ya lo cobija todo. No hay que ponerlo en adjetivo calificativo, el amor. ¿Y se puede mejorar el estilo de amar? Es decir, de la misma forma que los ejecutivos, las ejecutivas pues mejoran su estilo, su liderazgo. ¿Se puede mejorar? No cabe duda. Es decir, es más, yo creo que la terminología yo te amo habría que cambiar por te estoy amando. Te estoy amando en el sentido de que nos estamos reinventando. Uno va reinventando el amor. El amor es una construcción personal y social. Entonces, claro, uno va reinventando el amor. Te estoy amando. Pero si le dices a una mujer o a un hombre, te estoy amando, no le va a gustar mucho. Pero realmente uno entonces sí puede construir y aprender nuevas formas de amar y a descubrirse uno mismo en sus propios defectos o en sus propias limitaciones y a mejorarlas. Forma parte del desarrollo. Se puede aprender como aprender cualquier otra habilidad o cualquier otra gestión. En una relación de pareja, deberíamos alegrarnos cuando la persona que está en una situación un poco de desamor, cuando termina con la relación, pues deberíamos alegrarnos. Contrariamente a lo que ocurre, no es así. ¿Por qué no nos alegramos cuando una relación tortuosa acaba? ¿Qué nos ata? Bueno, es que ata por un lado la presión social. Eso ata. Porque no estamos preparados para una separación. Nos preparan para vivir en pareja, pero para una separación no. Y segundo, porque siempre queda quizás algo de remordimiento de conciencia, siempre queda quizás algo de culpa, de lo que podría haber sido y no fue, de lo que yo podría haber hecho y no hice. Pero hay desamores que liberan. Si tú estás con un hombre maltratante, por ejemplo, y se acaba la relación, pues bienvenida sea, porque ya me salvé. Entonces, lo que pasa es que nosotros no hay que dejar de considerar la idea de que si yo no me va bien el matrimonio, es una forma de fracaso en algún sentido. Y eso nos, a veces perdemos la dimensión. Y no vemos lo que puedo llegar a hacer, porque estoy pegado a la idea de que debería haber salido bien esa relación y no salió, pero hay que aprender a perder. A salir, a tiempo. Hablas en tu libro, hago mención al libro que presentamos, la duda nos rompe. A veces es mejor una certeza dolorosa, dices en tu libro, que una duda con una cierta esperanza. Claro. Si a mí mañana me sacan para una biopsia y tengo en un sobre el resultado de la biopsia, pues yo prefiero abrirlo ya. Es decir, ¿por qué? Porque hoy día sabemos algo en ciencia psicológica muy importante. La salud mental tiene que ver con el realismo. El optimismo ayuda, pero si se te va en la mano, ya te volvés peligroso. Te vas a bajar de un avión en marcha porque eres optimista. Y el pesimismo te deprime. El realismo es el punto medio. Es la virtud aristotélica. El realismo es ver las cosas como son. Entonces, claro, yo prefiero, para tú resolver un problema, tienes que saber en qué consiste el problema. Si hay algo malo, si no me amas, si tienes otra persona, tengo el derecho a saberlo. Hablemos un poquito del apego. Del apego y de eso que nos hace necesitar en exceso. Y que puede llegar incluso a ser patológico, vamos a decir. Es decir, la adición afectiva. ¿Hacia dónde nos lleva la adición afectiva y cómo se puede combatir? Bueno, yo escribí un libro sobre ese tema que se llama Amar o depender. Ya se considera una nueva adicción. Hay adicciones posmodernas, nuevas adicciones. La adicción a la belleza, por ejemplo. La adicción al internet. La adicción a las compras. Ya se consideran patologías. Y la adicción al amor, también. Entonces, cuando tú eres dependiente de una persona, es porque tienes una inmadurez emocional o una vulnerabilidad psicológica que te lleva a pensar que tu vida no tiene sentido sin el otro. Te identificas con el otro. El otro te realiza como ser humano. Y esa dependencia hace que te pierdas a ti mismo. Una buena relación implica que haya individualismo responsable. Te amo y me amo. Te quiero y me quiero. Pero si te quiero a costa de mi felicidad, es que tú no me quieres. O sea, lo que es evidente es que hay una cierta incapacidad de renunciar a ese amor. Es como una dependencia. No, no, claro. Es que por eso, mira, lo que define la dependencia no es tanto el deseo o el amor, sino la incapacidad de renunciar a ese amor cuando debe hacerse. Y debe hacerse al menos en tres situaciones. Cuando no te quieren, cuando tu autorrealización vital, tu talento natural está en juego, o cuando tus principios se ven vulnerados. Si pese a haber alguna de esas tres condiciones, tú sigues en una relación testarudamente, ya estás intoxicado. Ya es otra cosa. La dependencia te lleva a pasar esa línea roja, a pasar esos límites y a entrar en una relación donde tú te subyugas, te humillas y eres capaz de hacer cualquier cosa. ¿Sí? Cualquier cosa. Entonces, yo creo que hay que ponerle límites al amor, eso es claro. Y ya saben, dentro de este pragmatismo concreto, además, es decir, con ejemplos concretos y con tu experiencia como experto en la materia, ya sabemos los tres principios con los que hay que jugar cuando uno, o tener presente cuando uno tiene que abandonar una relación. A mí hay una anécdota graciosa en tu último libro que menciona el hecho de la estrategia de las lianas. Es decir, hay personas que no dejan una relación hasta que no tienen otra en perspectivas y entonces mantienen, es como una liana que uno se agarra. Y esto es relativamente frecuente. Es muy frecuente. Yo lo llamo al principio de la estrategia de Tarzán, porque, claro, si Tarzán no se suelta de las dos lianas, se cae. Entonces, hay gente que hace eso. Estoy en una relación, por ejemplo, la gente que es muy perfeccionista, está en una relación y entonces no suelto esta relación hasta no encontrar a alguien mejor. Entonces, cuando encuentro a alguien que es un poquito mejor que esta, me agarro de esta. Va a haber un tiempo en que estoy agarrado de las dos y después suelto esta. Entonces, siempre dejan a su paso como una especie de enamorador serial, como un asesino en serie pero afectivo, va dejando siempre personas sufrientes. Rompedores de corazones. Sí, rompedores de corazones. Y eso indica inseguridad en esa persona y es un peligro. Bueno, pues uno de los peligros que nos acechan en esta pandemia de desamor a la que nos estamos viendo condenados la sociedad actual. Bueno, les recomiendo leer alguno de los libros de Walter Rizzo, el último del manual para no morir de amor, como hemos dicho. Y en cualquier caso, pues nos quedamos con la idea de que amar no es sufrir, sino como dice Walter Rizzo. Amar es crecer. Y doy una definición de Spinoza, en la ética de Spinoza, que traducida, dice más o menos, es la alegría de que tú existas. Y yo creo que ese es el mejor piropo que se le puede decir a alguien. Pues nos quedamos con este gran filósofo y esta gran cita. El ictus es una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. Actuar de forma rápida en estos casos resulta fundamental. ¿Sabes cuáles son sus síntomas? El ictus es la segunda causa de muerte en España y la primera entre las mujeres. Una de cada seis personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida. Además, cada seis minutos lo padecerá una persona, lo que suponen 130.000 ictus anuales. La primera causa de discapacidad en el adulto, en España. Es un punto muy importante. También es la segunda causa de demencia después de la enfermedad de Alzheimer. Y es la primera causa de muerte en la mujer en España. Y el único dato positivo que tenemos en estos años es que la mortalidad la hemos conseguido disminuir hasta un 10% debido a los avances que hemos conseguido tanto en la prevención como también en las medidas de tratamiento agudo que hablábamos antes. Conocer sus síntomas y actuar rápidamente en caso de que se produzca puede ser decisivo. Conocimiento de cuáles son los síntomas de inicio de un ictus, cómo reconocerlos, cómo son la pérdida de la capacidad para hablar, la pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, los problemas con la visión, que cuando uno reconoce, presenta esos síntomas, el paciente o bien el familiar debe reconocer eso como un ataque cerebral y debe acudir rápidamente a un hospital. Como siempre, la prevención es fundamental. Una alimentación saludable, realizar ejercicio físico regularmente, evitar el tabaco y beber con moderación son las claves para intentar evitar padecer un ictus. Al respecto, hay una buena noticia y es que la Comisión Europea aprobó recientemente la comercialización del anticoagulante oral de Beringer Ingelheim Pradaxa para la prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular no valvular, una alteración del ritmo cardíaco muy frecuente entre la población. Este nuevo fármaco está considerado como el mayor avance de los tratamientos anticoagulantes para la prevención del ictus en más de 50 años. Uno de cada cuatro adultos mayores de 40 años padecerá una fibrilación auricular a lo largo de su vida, una condición que incrementa de manera importante hasta cinco veces el riesgo de ictus. Buenos días, sueño y Parkinson. Esa es la relación que ha establecido el equipo de la Unidad Multidisciplinar de Trastornos del Sueño y del Servicio de Neurología del Hospital Clínic de Barcelona. Su estudio demuestra que el 45% de los pacientes con trastornos de la conducta durante el sueño en la fase REM desarrollan Parkinson. Los investigadores proponen, por tanto, medicar a los pacientes que muestren estos trastornos para evitar que comiencen a aparecer los primeros síntomas de la enfermedad. Es más, se medicaría a aquellos pacientes a los que se les haya detectado una disminución de dopamina en el cerebro. Y es que el nivel de este neurotransmisor se reducía en las personas sanas un 8% con la edad, mientras que en los afectados bajaba en un 20%. Y tras los excesos del verano llega el momento de perder esos kilos de más. Sin embargo, no hay que olvidar que a la hora de perder peso no vale cualquier dieta. Los cardiólogos nos recuerdan que adelgazar más de un kilo por semana puede perjudicar la salud de nuestro corazón. Los cambios de vida que conllevan las vacaciones pueden hacer mella en la línea. Por eso a la vuelta muchas personas quieren perder peso rápidamente, confiando en la información que aparece en la red o por el boca a boca. Pero esto puede traer consecuencias para nuestra salud cardiovascular. Así lo advierte la Fundación Española del Corazón, que señala que hay que desconfiar de las dietas en las que se pierden más de un kilo por semana. Adelgazar sin prisa pero sin pausa, controlar los horarios de las comidas, hacer ejercicio físico o compartir las metas marcadas con familia y amigos puede hacer más fácil el camino. Por otro lado, debe seguirse un plan integral trazado por un profesional de la salud, manteniendo una dieta equilibrada, no obsesionarse con contar calorías, pero sí conocer los alimentos más calóricos, reducir el tamaño de las raciones y cocinar en la medida de lo posible al vapor. Más cosas. El médico de cabecera es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud y muchas veces acaba siendo una persona cercana. Mucho más teniendo en cuenta que los datos de 2010 establecen en 6,1 las visitas que se hacen al año a estos profesionales. Pero ¿cuáles son las razones que hacen que se pida un cambio de médico? Un estudio reciente indica que la primera razón es la proximidad al domicilio. Sin embargo, un 23% alega una mala relación con el facultativo para realizar esta petición. El perfil de los que quieren otro médico responde al de una mujer con una media de 42 años. Eso sí, antes de decidirse a aprobar otro profesional, los pacientes aseguran ya que la media de permanencia es de 2,3 años con el médico. Estamos acostumbrados a hacer los análisis de sangre por la mañana, antes de haber desayunado. Sin embargo, nuevos estudios indican que este modo de actuar podría no ser el más adecuado. La razón es que no es el estado habitual de nuestro organismo, que la mayor parte del día está digiriendo las comidas. Cuando comemos, tardamos en digerir los alimentos, especialmente la grasa, que permanece en nuestro organismo entre 8 y 12 horas. Solo hay un 10% del tiempo en el que el cuerpo no está en ese estado y es precisamente cuando se hacen los análisis de sangre. De este modo, algunos expertos opinan que interpretar el metabolismo de una persona en ayunas ofrece datos que no se corresponden con el estado habitual de la misma. Por otro lado, en contra de lo que se creía hasta ahora, no hay que esperar meses para que la comida haga efecto en nuestro organismo. De hecho, las grasas que ingerimos pueden crear inflamación en las arterias, crear oxidación o alterar la coagulación a las pocas horas de haberlas tomado. Es decir, según lo que comemos, podemos tener mejor o peor salud en ese mismo día. A partir de los 40 años toca revisión. Con este lema, la Semana de la Salud del Hombre ha intentado concienciar a esta población de la importancia de consultar con su médico de forma regular a partir de esa edad para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes, colesterol y hipertensión. Y es que cuando llegan los 40, igual que las mujeres, los hombres experimentan una bajada hormonal. El déficit de testosterona es causante de cambios en el cuerpo y en el organismo. De hecho, un análisis de sangre realizado durante la campaña de la Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva, IBAJER, demuestra que el 18,1% de los hombres malagueños mayores de 40 años tienen ese déficit. Controlarlo es fundamental para evitar los problemas de salud. ¿Sabías que alrededor del 50% de los españoles sufre el síndrome postvacacional al reincorporarse al trabajo después del verano? Volver a la rutina diaria después de las fechas estivales puede resultar algo duro. Y esta incapacidad para adaptarnos al trabajo puede provocar síntomas como cansancio, insomnio, ansiedad y falta de concentración. Pero existen tratamientos relajantes que pueden ayudarnos a eliminar dicha ansiedad. ¿No vas a probarlos? Esta semana nos despedimos con una frase del científico, filósofo y escritor francés Blaise Pascal que dice Si no actúas como piensas vas a acabar pensando como actúas. Os recordamos que podéis hacernos llegar vuestras propuestas sobre los temas que os gustaría que tratásemos en los próximos programas a través de nuestra página en Facebook. Nos vemos como no la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!